Cuando pasas por mi calle Se me hace aguita la boca Mira que cabeza loca De ti paso a enamorarme Y si subes por la acera Yo te miro desde abajo Como un bita que del gajo Madurita se cayera Ay, se me hace aguita Ay, qué locura tu figura Si tus ojos no me miran Me voy a quedar oscura De pensar en tu hermosura Se me hace aguita la boca Y treparé nomás por verte Hasta tu reja florida Y si te encuentro dormida No respondo de tu suerte Muchachita, muchachita Desgracioso balanceo Y sediento yo me veo Cuando pasas tan bonita No van a tener que llorar con el coro Ay, qué locura tu figura Si tus ojos no me miran Me voy a quedar oscura De pensar en tu hermosura Se me hace aguita la boca Y nos volvemos locos Che, oh, va No me trates con desaire Trátame más dulcemente Yo ya le he dicho a la gente Tengo ganas de casarme Mira qué cabeza loca De ti paso a enamorarme Si tan solo con mirarte Se me hace aguita la boca Y hoy, ay, qué locura tu figura Si tus ojos no me miran Me voy a quedar oscura De pensar en tu hermosura Se me hace aguita la boca 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 De pensar en tu hermosura Se me hace aguita la boca Eso